... ...pues aquí tenemos a San José, a la Virgen María, al niño... ...pero falta alguien, faltan los tres reyes y en vagos... ...que parece que han desaparecido... ...y queríamos preguntarle... ...qué es lo que más han pedido los niños este año... ...y así que bueno, ya que no están ellos... ...vamos a ir al centro y vamos a preguntarle a las familias... ...si ya han hecho la lista y qué es lo que han pedido... ...supongo que ya ha enviado la carta a los reyes magos ¿verdad? Sí, por supuesto, ya está más que mandada... ...¿con cuántos días de antelación más o menos? Pues hace dos semanas está mandada la carta a los reyes magos... ...junto a la de papá Noel, han ido las dos juntas... ...mira, entonces estaban... ...que le con su pete... ...sí, para los reyes magos ¿qué va a pedir? Con muñeco... ...y tú crees que te lo van a traer... ...porque te has portado bien ¿verdad? Aquí tenemos a un chico que parece estar muy ilusionado... ...por los regalos de reyes supongo ¿no? Sí ¿Cómo te llamas? Adán Y dime Adán, ¿qué le has pedido a los reyes magos? Pues muchas cosas... ...le he pedido lo de... ...la máquina de la verdad y la mentira... ...y el juego de la serpiente... ...y el bingo... ...porque el año nuevo hemos jugado y ganado muchas veces... ...así que has pedido muchísimos juegos... ...¿te gusta jugar en familia? Sí... ...eh... ...me gusta... ¿Tú crees que te van a traer todos esos regalos? Sí... ...porque soy un niño muy bueno... ...eso... ...eso tiene toda la pinta... ...de todas formas a los reyes magos los vas a ver este fin de semana ¿no? Sí... ...porque... ...porque nos vigilan... ...nos vigilan siempre... ...a ver si nos portamos bien ¿no? Sí... ...bueno recuérdale a los reyes magos que... ...que no se le olviden los regalos... ...eso, reyes magos... ...no hay que olvidar todos los regalos... ...los niños... ...¿te ha faltado algo en la lista o está todo pedido? Está todo pedido... ...¿y qué has pedido? ...por ejemplo... ...dime un regalo que quieres... ...una muñeca... ...¿qué muñeca? ...una Barbie... ...¿y crees que te la van a traer este año? ...sí... ...segurísima... ...ella está segurísima... ...sí... ...bueno pues recuérdaselo en la cabalgata... ...váyase que se lo olvide... ...sí... ...hola... ...buenas tardes... ...¿qué tal familia... ...¿cómo estáis llevando la tarde? ...muy bien... ...queríamos preguntaros... ...si ya habéis pedido... ...todas las familias... ...la lista... ...los regalos para los reyes magos... ...sí... ...a eso estamos... ...estamos mirando... ...a ver qué apuntamos la lista... ...o sea que todavía no es definitiva la lista... ...no, no, no... ...estamos cambiando... ...variamos... ...variamos... ...a rato a rato... ...pero entonces... ...ese fin de semana... ...se lo entregáis en persona... ...claro, claro... ...y que compren los regalos el último día... ...exactamente... ...todas a última hora como siempre... ...a última hora... ...estamos embrujadas para saber... ...si los reyes ya están viniendo... ...a recoger los regalos que la gente ha pedido... ...cuéntame... ...sí, sí, llevan ya días... ...viendo a recoger todo lo que... ...lo que ha encargado la gente los reyes... ...entonces las ventas estos días va bien, ¿no?... ...las ventas están ahora bien la verdad... ...más o menos como todos los años... ...y bueno, estamos contentos... ...¿y qué es lo que más están comprando... ...los reyes magos en este comercio?... ...bueno, en esta fecha la verdad que se compra... ...se vende de todo... ...ahí vienen todos los gustos... ...o sea, muchos aromas... ...muchos artículos de regalo... ...artesanías maderas que tenemos... ...también la gente se las lleva para regalar... ...zapatillas, bolsos... ...pañuelos para el cuello, muchísimo... ...bueno, un poco de todo. Pues los reyes tienen hasta este sábado... ...para acabar con la lista... ...y que los regalos lleguen a tiempo... ...¿ya le han enviado la carta a los reyes magos?... ...sí, ya hace tiempo... ...¿con cuántos días de antelación?... ...por lo menos 20 o 30 días... ...crees que ya han hecho... ...ya han hecho el encargo... ...para que llegue los regalos a tiempo, ¿no?... ...sí, sí, está todo ya en marcha... ...hola, ¿cómo te llamas?... ...Juanjo... ...¿y ya le ha escrito la carta a los reyes, supongo?... ...sí... ...¿y crees que te van a traer todo lo que has pedido?... ...¿qué has pedido?... ...ponme un ejemplo... ...pues, un coche con mando... ...y tú crees que te lo van a traer... ...porque te has portado bien, ¿verdad?... ...sí... ...¿y crees que te va a caer un poquito de carbón o no?... ...el lo tiene segurísimo... ...estáis buscando los juguetes que le vais a pedir a los reyes magos?... ...sí, ya estamos ya ultimando el último encargo... ...¿y cómo ha ido la lista este año?... ...pues muy bien, como siempre... ...empezando poco a poco y al final, última hora pues... ...ya... ...lo resto, lo que queda ya... ...y con ilusión para este fin de semana que ya vienen los reyes... ...para recordarle también un poquito lo que tienen que comprar, ¿no?... ...sí, hombre, siempre con mucha ilusión... ...más cuando tienen niños tan pequeñitos que... ...que lo viven mucho más... ...pues espero que os traigan todo lo que pidáis... ...y hemos sido buenos, salgan más atrás de todo... ...los reyes seguramente estén pasando muchos días por aquí... ...por juguetón, porque los niños han pedido muchísimo juguete, ¿no es así?... ...hola, muy buenas, pues sí, ahí ya nos ves, a tope... ...la verdad que ya estamos en vísperas y bueno, se nota... ...se nota que estamos a puerta del día más... ...de más ilusión de los niños... ...y cuéntame un poquito, más o menos, qué es lo que más están comprando... ...los reyes magos este año. Bueno, pues como siempre hay novedades que pegan más que otros años... ...este año, por ejemplo, hay unas muñequitas que se han puesto muy de moda... ...que son las Belis, unas muñecas que han causado furor... ...seguramente es el juguete, el juguete del año... ...eh, con respecto a niños ha estado las cosas más repartidas... ...hay clásicos que siguen funcionando muy bien... ...como los Playmobil, los juegos de mesa, Lego... ...eh, y bueno, no hay otras novedades así muy destacables... ...y luego están por los juguetes clásicos de toda la vida... ...los futbolines, los escalestris, las cocinitas... ...que eso no pasa, no pasa de moda. Pues desde luego a los niños no les va a faltar de nada este año... ...hola chicos, ¿cómo os llamáis? Enzo. ¿Y tú? Daniela. Decidme si ya le habéis pedido la carta a los reyes magos... ...que supongo que sí. Sí. Yo no. ¿Tú no se lo has pedido? Yo no. Ya sabes lo que le has pedido. Ah, sí, yo sí. ¿Y qué le has pedido? El balón de la Champions. ¿Y tú crees que te lo van a traer? Porque te has portado muy bien este año, ¿verdad? Pues no sé. ¿Y tú qué le has pedido a los reyes magos? Yo le he pedido un reloj, dos mochilas y lo de malla ropa. Pues mándale un saludito al faro y dile a los reyes magos... ...que no se olviden de tu regalo. ¿Al faro? Al faro de Melilla. ¿Pero dónde está? Ahí, ahí, en la cámara. Ah. Ahí está el faro. Adiós. Ya queda poquísimo para que los reyes magos dejen los regalos bajo el árbol. Los niños, y no tan niños, esperan con ilusión todos los presentes que han pedido este año. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.